Nos encanta la fiesta y el cachondeo. Hacemos bueno el dicho de, al mal tiempo, buena cara. Ese es el título de nuestro segundo tema. Atentos porque van a tener que cantar con nosotros. Y los carteles que salen son los que le indican lo que tienen que cantar. A mal tiempo, buena cara. Espero que les guste. Muchas gracias. Estás en el paro y no encuentras trabajo. Tranquilo, alegras la cara. No tienes que comer ni donde dormir. Tranquilo, aguanta un poco más. No tienes que al banco contigo y te persiguen. Abre otra cuenta y te echas a correr. Pero a mal tiempo, siempre buena cara. Olvida tus penas y vente a cantar. Viva los embargos, la hacienda estatal. Y disfruta de la capital con sus playas. Ya vola sin más que un Ricky Raka Bermúdez que se hundirá la ciudad. A ver, todo el mundo aquí hoy a hacer un Ricky Raka Bermúdez. A la de tres. Una, dos y tres. Ricky Raka, tu palanca, chico, fan. Ya, ya, ya. Bermúdez, Bermúdez. ¿Qué mierda de Ricky Raka es ese, hombre? Un palo, un palo. A Bermúdez hay que darle un palo. ¿Y por qué te pierdas tú? A la de tres otra vez, todo el mundo. Una, dos y tres. Ricky Raka, tu palanca, chico, fan. Ya, ya, ya. De Joder, de Joder, de Joder, de Joder, de Joder. De Joder que es carnaval, carnaval, carnaval. No tienes comida, en Caritas hay. Si te desahuciaron, esto es lo que hay. Y disfruta, porque es carnaval, sin trabajo. Y a todo da igual, no importa que estés en paro. Lo vamos a celebrar. La conga va a empezar. La cola del parado comienza en San Benito. Volvea todo taco y llega al recinto. La cola del parado aumenta en Canarias. España no nos quiere, nos manda a Alemania. La cola del parado es culpa del gobierno. Por tantos que han mamado, hoy sufre. Todo este fue, todo este fue, todo este pueblo. La cola del parado aumenta en Canarias. La cola del parado aumenta en Canarias. Antes nunca estuve y vuelve convencido. Que sin pensación iba a estar mejor. Ya no me preocupa el tener comida. Vivo de las latas de un contenedor. ¡Qué felicidad! ¡Ja, ja, ja, ja! Sin parado soy, ya se abra voy. ¡Qué felicidad! ¡Ja, ja, ja, ja! Sin un duro estoy, gracias Rajoy. ¡Qué felicidad! ¡Ja, ja, ja, ja! Grindo por Rajoy y la nación. ¡Qué felicidad! ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias, doy, adiós y un fuerte beso. ¡Para vos! Grindemos por quien nos vendió la Teresita. Un caballero, ciudadano, ejemplar. Fue aconsejada alcalde y ahora en el Senado. Miguel Cero lo acaba en la Casa Real. También brindamos como de mil tres almasa. Esos millones donde fueron a parar. Grindemos por aquel famoso plan de barrio. Fue la estrategia para esa venta bien tapar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cómo le crece la nariz! ¡Cómo le crece la nariz! ¡No se oye! ¡Ya no lo puede resistir! ¡Una vez más! ¡Cómo le crece la nariz! También brindamos por José Manuel Bermúdez. En su despacho vive como un marajá. Tremendo business no debe ser de alcalde. Con cuatro primas, con regasta y a volar. San Ricardo no te excluyo de la masa. Esas caradas tú las tienes que limpiar. No te preocupes que ese muerto va a Marteaga. Por presidente de la masa va a pringar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ti! ¡Cómo le crece la nariz! ¡Cómo le crece la nariz! ¡Una vez más! ¡Ya no lo puede resistir! ¡No se oye! ¡Cómo le crece la nariz! ¡Con sus engaños! ¡Ya no se oye! ¡Vergüenza da! ¡Que levante la mano! 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 ¡Que fue y sacó las perras de los caseros! ¡Que la caixa que el día al funcionar regalaba dinero! ¡Que la caixa que el día al funcionar regalaba dinero y ahora está buscando a quien poder cobrar! ¡Santa Rita Rita Rita! ¡Lo que prestas no se quita! ¡Todo el mundo a dar palmas! ¡Esta noche hay que armarla! Mis hermanos de las palmas los queremos con el alma y van para primera Digo Sergio Lobera y el empleo se fumó el acento Ya no juega con Barsa ni con Madrid Ya yo Dios que tormento Ya yo Dios que tormento hay canarios Tú y yo en segunda división ¡Ah! 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 ¡No, no, no, no! Tenemos del bien segunda Sí, sí, sí Y del bien carnaval Sí, sí, sí Los bellos están en la palma Sí, sí, sí Y tienen fama mundial Sí, sí ¡Ah! Cuántas risas y cuántas ironías, nuestra tierra está patas arriba y la gente se divierte, ¡qué felicidad! Más embargos y más desahuciados, ¡qué bonitos son los pelotazos! Soy Tenerife, es umbral de la pobreza, quiero ir a España entera, ¡lo voy a celebrar! Y a los ineptos que tengo en el gobierno, ¡y gastan mi dinero! ¡Quiero felicidad! Llegan los carnavales y el colorido, donde la hamburguesa canta lo sucedido, mientras los dirigentes se dan abrazos, porque durante un año se la han metido. Luego se terminen todos los bailes, se acaban en esos carnavales que nos persiguen, y habrán presente siempre nuestro mensaje, ¡mira que hay golpobos de Tenerife! En la calle sigue buena armonía, hay gente pidiendo en cada esquina, desbordados los albergues, ¡qué felicidad! Hay más hambres y más indigentes, una sanidad que es deprimente, en Tenerife tenemos sol y playa, vivimos que te caga, eso no es natural. Cuando hay mal tiempo yo pongo buena cara, le doy fuerte a la palma y me pongo a cantar. ¡Vamos arriba! ¡Vamos todos! Gracias a la coalición canaria, al Partido Popular, al Partido Socialista y a todas las entidades bancarias, ¡Gracias por hacernos tan felices! La vida es un carnaval, la vida es un carnaval, carnaval, carnaval. Termina Mamelucos la segunda canción. Y ya nos vamos, ya nos marchamos, porque tenemos que marcharnos ya. Y ya nos vamos, ya nos marchamos, porque tenemos que marcharnos ya. Y ya nos vamos, ya nos marchamos, porque tenemos que marcharnos ya. ¡Gracias!